El battle build Ese lo quiero probar, eh Creo que lo tengo bajado Creo que lo tengo bajado Vale, hacemos esto, ¿vale? Vamos a hacer esto, después vamos a probar El Gotham Knight Que lo quiero probar brevemente, no lo quiero en plan Jugar mucho de momento Porque además he visto las reviews y uff Pero... Probamos el Gotham Knight y después Hacemos también... Es que quiero Enfocar este stream a la campaña Call of Duty Que tengo hype Desde el trailer del E3 Bueno, el trailer es el que vimos No sé, el E3 o qué Vale, vamos a cargar Una partida que esté ahí con el mundo abierto Fresco Esto El cargo, ahí está Vale, espérate Voy a poner lo de... Un segundo El contador de FPS está aquí Arriba a la izquierda Lo voy a poner 106 FPS 614 98 en stream 100 100 100 en stream Gente, el otro día nos costaba En plan, ir con 30 Digamos con 30, 40, tío Holy Hostia, se nota, eh Hostia, si se nota, chaval Espérate, vamos a ver los settings Un segundo Gráficos Está en rendimiento ultra, vale Que creo que esto es el DLSS3 Calidad de textura Está en el máximo Configuración rápida Vale Todo está en alto Alto, ultra, ultra Demencial Con RTX Demencial, creo, eh ¿O no? Sí, 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 sí Mira, mira Hostias Gente 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 Todo en ultra Hasta el RTX Encendido Se acabó el meme, sí Ya no podéis reíros Nunca más de mi PC Ya nunca más podéis reíros De mi PC 80 FPS Gente con todo en ultra Con el ray tracing Y estimeando desde la gráfica, eh Holy Holy Qué gusto, por Dios No más meme A llorar Vale, vamos a ir volando Se nota, ¿no? La diferencia No, espérate ¿Cuál era el botón para volar, tío? Es la N, ¿no? ¿Cuál era el botón para volar? ¿La X? ¿La Z? ¿La F? No Juraría que era la N ¿La Z? La N Ahora me abren las fotos La E Ah Ahora sí Ahora sí Que lo estoy disfrutando Deja de mirar mi reacción A Dios 100 FPS aquí, eh No está mal Holy Estoy contento Estoy contento Estoy contento Estoy contento Se acabó el meme, chicos Se acabó el meme The meme is no more A ver Sí que noto que Hay como artefactos ahí en plan en el agua y eso No sé si es del DLSS o del anti-aleasing Pero ¿Veis? Se ve como las luces Propadear, ¿sabes? Hmm Buena pregunta ¿Ve a la parte de Tokio? Vamos para allá Vamos a la parte de luces, chicos Coño La 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 Ahora, ahora, ahora ¿Veis? Hay como artefactos raros, tío Eso no sé qué coño es, eh ¿Ese era de un modo o qué? 100 FPS, eh Está, el citizen seguro que va bien, eh Pero no, no creo que lo teste hoy, eh Es que tenemos muchas cosas, gente Tenemos mucho contento hoy Lo puedo probar mañana, si queréis Oh, pasado Eh, ¿dónde coño estaba? Tokio, tío Bueno, la ciudad Esta, esta, esta parte mola mucho, eh Esta de aquí Voy a ir aquí Corre a Saka Hacemos viaje rápido Bueno Necesitamos la mierda esa Vamos para aquí Pero ¿por qué está todo tan nublado, tío? Vale, ahora Pero vamos a hacer lo siguiente Hacemos así Y de chills Espérate, espérate, espérate Ah, no La n era para Había un botón para frenar de golpe, tío Angular break Esto Dios, qué bien, tío Es que ya así lo puedo disfrutar, eh O sea, obviamente lo mejor sería Que llegara a 144, ¿sabéis? Yo creo que a lo mejor quitándole el ray tracing Sí que llega, eh No, eh Míralo Ah, no 97 Hostia, pero se ve como Súper ruidoso ahora Con una razón Ajustes Domencial Se ve como Las hojas un poco raras A veces, eh Yo creo que eso es por el de LSS No, pero se ve de escándalo, tío Una puta locura, eh Vale, bien Me gusta Me gusta Salir Vale, vamos al... A ver qué hora es Creo que lo del McDonald's me lo van a traer A las... A las 8, 8 y media, creo, eh Pero bueno, vamos a testear el... El Gotham Knights Lo tengo ya descargado Y creo que hacemos eso Hacemos... Mira, ese es el plan, ¿vale? Probamos un ratito el Gotham Knights Que no creo que sea mucho Después Nos vamos a la campaña de Galo Duty, ¿vale? Que es lo que más me heipea de hoy Y después de eso Podemos hacerlo del Tower of Fantasy En plan verla 2.0 Que creo que han sacado también Tickets para cambiarte de sexo Así que podremos hacernos una waifu fresquísima Así que... Vamos a probar esto Aunque claro Este juego se supone que está capado a 30 FPS Pero no sé si es en PC también o qué En plan... Le están dando muy malas reviews Por el tema de... Aparte del... De los 30 FPS y tal ¿A qué hora Minecraft? Hoy no hay Minecraft Jefe Hoy no hay Minecraft Arriba a la derecha Ahí está Se supone que está bloqueado Pero no sé por qué No creo que en PC esté bloqueado también a 30 FPS No, no tiene sentido El juego salió malo Está muy mal Dicen Se supone que es cooperativo o no O este es el single... Es que iban a sacar también uno De... DC Que era cooperativo Pero eran como otros personajes Acepto Papasito Rubiu Me alegro por tu nueva adquisición Yo estoy esperando a Benkmarks de la nueva Geniverse y actualizo ¿Viste que anunciaron Silent Hills y Sims 5? Sí, lo vimos ayer ¿No os jugarás? A Sims 5 no lo vi O sea... Creo que solo anunciaron Pero no hay trailer ni nada, eh ¿Cuál modo de Warfare 2? Es el nuevo En plan... Ha salido hoy Es la campaña del nuevo juego Que es como el remake A ver... ¿En PC no se capa? Vale, eso está bien Este es tu nombre de usuario único Que se utilizará para el crossplay Es el nombre que usarán tus amigos Para encontrarte y aparecerá en la pantalla Social Rubius 3 Vale, ok, me sirve No me spameis, chicos No me agredéis Eso, el Suicide Squad Creo que es el que es cooperativo Este es single player, ¿no? A saco Selección de dificultad Puedes cambiar este ajuste Una experiencia heroica Con un combate equilibrado Pero desafiante La prueba definitiva De la maestría en combate Los enemigos son mucho más fuertes Y peligrosos Lo voy a poner En difícil, chicos Me ha surgido una duda Que no sabría responder Que no entiendo mucho de hardware ¿Aguantaría mejor tu PC El juego de Fireworks Mania Con la nueva gráfica Y el procesador nuevo? En teoría sí Porque ese juego tira más de procesador Que de gráfica ¿Sabes? Ahora sí me gusta, ¿eh? Un poco más de brillito Hola, Rubius Primero que nada te quiero Y segundo Mira en Steam El juego que se llama Mega Es un estilo terror De un planeta de gigantes Para algún día Que no tengas nada para hacer ¿Ahora viene eso, tío? Me lo apunto ¿Desfragmentar vídeo? Nada, me lo he puesto en media, ¿eh? Para testearlo y eso No quiero complicarme la vida tampoco Si estás viendo esto Estoy muerto ¡Noooo! Me empezamos bien Este ya lo sabía Lo he visto en reviews Batman ha muerto Españoles Estás siendo repisos ahora Prueba el Star City Sin con la nueva gráfica Que Maxo arregló su PC Y lo quería jugar contigo Si te apetece Sin un juego mega revista Como el GL Plus Debe ser una verdadera locura Un saldo gigante ¡Hostias! Parecía Spawn Muchas gracias, Averian Lo jugaremos Yo le dije el otro día Cuando jugué Que le diéramos Pero estaba con el PC jodido Sí Yo le dije el otro día No lo he escuchado No lo he escuchado Yo le dije el otro día El juego de Peppa Pig, ahora lo probamos a ver si podemos quitarle el límite de FPS, a lo mejor sube a lo que sé. ¿Se lo va a cargar hasta el Ghoul? La VR también me tiene que ir mejor, ¿eh? Las gafas de VR, no capaz. Parece al Batman de Ben Affleck. ¡Vamos! No hay nadie que te ayuda. Voy a tratar con ti mismo. Genji. Genji. Voy a ir Atocuación. Yo creo que este juego será mejor jugarlo con mando A ser tercera persona y eso Voy a enchufar ya No, pero se nota que esta cinemática usa los gráficos del juego No es como una cinemática que hayan hecho especial para esto Yo soy ETERNAL El mundo de Santa Honda recuerda a ti Anime, eh Momento anime Oh Está jodido Alfred Empezad a decir eso en otros canales, por favor Lo de reacciona más fuerte Cuando veáis a otros streamers Por el de reacciona más fuerte Y el emoji de enfadado Cuando vean vídeos y eso Sin contexto, en plan decírselo Seguro que os banean, pero será worth it You'll be dead before they get here Your precious family I will slaughter them One by one And when they have done their last breaths I will burn the city to the ground You won't get a chance You won't get a chance Batman de Luque Dios Ataba por culo O sea, se han matado los dos Seguro que en esta muerte del todo Seguro que al final del juego aparece Y dice Me echabais de menos Bueno, no es algo que diría Batman, perdón ¿Me entendéis? Ah, este es Antonio Federica, ¿no? Creo que controlas a Robin Antonio Federica A Dead Eye Sí, al otro El otro no tengo ni idea de quién es Fake fan Fake fan Deathpool, vale No Ah, Red Hood El Robin azul El Robin azul Ah, pues no Lo van a encontrar y va a estar muerto Sí, no Este ya está para el rastre Está 10 horas Prepared for it As best as I can I know you have too I'm sorry It's come to this Bueno, eso es bien pensado La historia me está gustando de momento, eh O sea, me interesa a ver qué pasa, ¿sabes? I'm leaving you the Belfry of Space Operations Some of the technology is outdated But it has the gear you need and all my files Wayne Así me reconocerá la gente también cuando yo muera Así me recordarán He was a friend A mentor And a benefactor To those of us gathered here today And to those of you who didn't know him as we did I want to tell you this Bruce Was Gotham He loved this city more than he loved anything He was a protector To this city He worked tirelessly behind the scenes To bring justice And equality There's nothing he wouldn't do No project he wouldn't champion Rubius was a torre And I think in remembering that We remember Bruce As he truly was You've always had my back when I needed you I know you'll keep Gotham safe Good luck And goodbye Te queremos Bruce Ah, pues sí, mira Justo Tío, Robin tiene una cara de parguela ¿Qué quieres, Robin? Azul Ahora cambiamos los ajustes, eh Que creo que está capado a 60 En el PS Bueno, a las cinemáticas no me importa Ah, capucha roja Ah, este es Nightwing Vale, 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 vale Vale Pensaba que capucha roja era Will Smith ¿Cambiar personaje? ¿Cambiar personaje? Wow ¿Pero por qué el diseño es tan parecido al de Epshot? De hecho, te lo copió Dick creo que es un nombre que viene de otro En plan, como Ah A Stag, ¿sabes? Que le llamamos Paco Y viene de Francisco Dick viene de Richard Ah Vale Aquí la energía Creo que voy a empezar con Robin, eh A ver, este que tiene Fuerza bruta Luchador portentoso Y maestro tirador Vale Eh, hacker experta Dura de pelar Ah Dura de pelar Luchadora Mono objetivo Acróbata privilegiado Combo rápidos Experto Con los bastones de Escrima Me Me Dick Dick Lo siento Pero eres el que menos me interesa, macho Especialista Especialista en sigilo Genio táctico Y prodigio con el bastón Bo Eh ¿A cuál pillamos, gente? Es que Batgirl Estoy entre Batgirl Y Robin, eh Este puede que también Pero Que puede estar guay Que puede estar guay el gameplay de este Porque si es en plan Seguro que es en plan De pegaros Hostias ahí Y hacer ahí Y después tirar, ¿sabes? A la lejanía O sea, disparar, quiero decir Votación, chicos Ahí está Voten Voten Disfruten Disfruten lo votado Batgirl o Robin Ahí está Ahora todo el mundo dice Red Hood Vale Hacer otra apuesta con O sea, hacer otra Otra encuesta con Red Hood también Con Capuchita Con Caperucita Roja Y a ver quién sale ganando De estos tres Rubén Deadpool O Chica Bat Elige a Batman Batman está muerto Robin lleva capucha también, ¿no? Ah, no Robin no lleva capucha aquí Me gustaría ver uno en plan A lo mejor me pillo a Batgirl Solo por la capucha Para verla meneándose Me gustaría ver las físicas No capaz Bueno, Deadpool está ganando Pero por mucho En esta encuesta A ver, seguro que después Nos deja elegir a todos O sea, sí queda igual Vale, definitivamente Deadpool se lleva Se lleva el premio gordo Vamos a ello No capaz Pero o sea, podré cogerme A los otros Personajes, ¿no? Después Supongo que es mundo abierto Tengo ganas de ver eso Cómo es Hostia, está che gordito, ¿eh? Está che gordito Está grandote Vale Vamos a cambiar esto Gráficos Vale, 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 vale De momento no Calidad de resolución Vale, límite Coño, sí que hay Sí que se puede poner, ¿eh? Alto esto ¡Lul! Vale, o sea que solo en consola La gente que lo juega en consola Solo va a poder jugar A 30 bps Pero en la play 5 también Holy Nitidez Calidad de mejora Mejora What the fuck is this shit? Ah, este es el Segundo lanzado máximo Pongo a 100 mismo Trazada de rayos, sí Campo de visión Bla, bla, bla Esto En más alto Más alto Más alto Más alto Bueno, todo más alto, sí Y esto Vale, la anterioridad A ver qué tal nos va con todo a tope Miedo me da, ¿eh? Uy Uy Tengo tironcillos, ¿eh? Espérate, vamos a esperar a que carguen los chunks Bueno, no, no está mal para tenerlo todo en el Ultra Espérate un momento Es que siempre Esta mierda, tío De Resolución de renderizado máximo Esto estaba en 50, ¿no? ¿Esto es mejor no tocarlo o qué? Esto estaba aquí, ¿vale? Tipo escalamiento Vale, si ponemos Envía LSS Con nivel de realce Nivel de realce Vamos a dejarlo en cero A ver qué pasa, ¿vale? Aplicar Se queda hasta en KO Pero es raro, ¿no? No debería quedarse atascado a 80 FPS Volvió el meme No, no, no Lo habéis visto antes, chicos Lo habéis visto antes 95 Ojo, si miro al cielo Si miro al cielo 98 estables Y esto de la resolución Es algo que No sé, a ver Creo que el nivel realce Es para esto En plan Si lo ponemos a 10 Se va a ver Más nítido En teoría Sí Se ve mucho más nítido Y va mejor de FP O sea, va igual de FP Así que nice Eh, vale Uh, oh ¿Has hecho tutorial de parkour? Ah, no Chat, que estoy estribando con la gráfica No, empecemos 85 estables No sé si se puede subir el fof Ahora lo veo La cinemática Si que parece que se bloquea a 60 FPS Es raro Vale ¿Debes escalar ahí? Oh, espérate ¿Te acuerdas de leer que Langstrom's office Está en Moltenhall? Oh, vale Vale, vale Esto me gusta Quiero en plan Deslocar el mundo abierto Para darme una vuelta Por ahí No puedo en plan Por ejemplo Apuntar aquí Le sacas más FPS Tengo como tirones, eh Pero yo creo que eso ya es parte del juego De cómo está programado Vale, mantén para entrar en fijación Por Ra Apunta con la retícula Para escanear el objeto resaltado ¿Vosotros veis algo? Ra Ra Objeto resaltado Escanear las marcas del suelo Ah, vale, vale Espérate Marcas del suelo Esto es, esto es, chicos Ajá ¿Por qué no? En el suelo Sí, sí, lo estoy viendo Pero no me deja Lo estoy apuntando Pero no me deja hacer nada con esto Mantén Ah, vale Tengo que mantenerlo Soy bobo Ah, vale, vale Coño Vale, vale, vale Oh, no Klingel Klingel He confiado en ti Así que Así que Así que Así que Así que Así que Lo terminaré Para él Sí, sí, lo entiendo Si encuentro algo Te lo sabré Que hay algo, eh Pero se acaba el rastro Mira, ahí, ahí Esto es Tengo que irme por aquí, ¿no? Vale La gente está perdiendo Mazo de puntos ¿Qué hacéis? Parecéis nuevos ¿Cómo podéis tener 50.000 puntos Y gastar Eh Dinero O sea, puntos en un vídeo Cuando sabéis que tienen 5 minutos de cooldown Holy No, a ver Vale, ahí abajo hay algo, eh Mira, mira, mira Mecanismo oculto Uh Vale, momento Momento wasdogs, eh Debo venir por aquí ¿Esto qué es? Investigar Tutorial Investigar lugares De los hechos Investiga el lugar De los hechos Busca pruebas Y descubre la verdad Usa L Para explorar el lugar De los hechos Con el cursor Ser un elemento importante Se identificará Con el icono Vale Bueno Ah, o sea que Le doy aquí Y Vale, vale, vale Esto Esto ¿Cuál es el código secreto? El código es 127 127, vale ¿Y cómo Meto Un código aquí? Resolver Investigar lugares De los hechos Si tu solución No es correcta Selecciona Otras pruebas Ah, vale, vale Ah, esto es como El papers Please Tengo que juntar En plan Un microondas El teclado está modificado Compañeros que no se encuentran Normalmente Si hago así Y así No, perdón Si hago así Y así Vale, todo se conecta con Vale Vale, vale, vale Vale, vale Tenemos que encontrar La manera de abrir La puerta oculta ¿Vale? Y para esto Necesitamos El código Que sabemos Que es 2021 Podemos pon un contador En pantalla A ver si crees Que estamos con un cronómetro En la mesa Pendientes en todo momento De cuando ha salido El último vídeo Tenemos cosas más importantes Que hacer Como meternos Con tu nueva gráfica Hermano Hermano, literal Acabas de ver Que un tío Ha gastado 200.000 Puntos En enviar El vídeo Del Mexicano Cringe O sea Que por favor Por favor El dispositivo de entrada Es el termostato Vale Y aquí Si juntamos esto Con esto ¿Qué pasa? No Y si juntamos Esto con esto ¿Qué pasa? No Con esto ¿Con esto? ¿Qué pasa? No Si juntamos El microondas Con esto ¿Qué pasa? No Si juntamos Esto con esto ¿Qué pasa? No Esto con esto A lo mejor 1, 2, 7 Vale Si Otro tío Acaba de gastar puntos Vale Quiero un poco de combate Ya para ver Cómo se siente el combate Pero eso No creo que esté Mucho tiempo con esto Quiero ir ya Directamente a Carlos Dutti Porque es lo que más hype Tengo ahora mismo Coño La habitación De esa popeta Tú Holy Hombre Eso no tiene que ver Con las subs regaladas Y nada Eso es O sea Por tener sub No te dan más puntos Te dan un poquito más Pero es una tontería Si tienes 50.000 puntos Para gastar en un vídeo Es que llevas tiempo En el canal ¿Sabes? Muestras de tejido Vale Es como Simulador de detective Conan Ahora mismo Vale El control me parece Un poco tosco Ahora hago así LB Y me engancho Con esto Vale Nice Tío Me hubiese gustado Cogerme a la Batichica Me hubiese gustado Cogerme a Batgear Solo para Para el movimiento De la Esta De la capa Vale Combate Se viene Tipo Y dale Combate ¿Qué les ha hecho El pobre coche? Ah Si te suscribes Te dan un Uno con dos Más De puntos Ahí lo ves Ojo Vale A ver Cómo es el combate De hecho Cuerpo a cuerpo Vale Y esto para Ahí va a ir Vale De momento es cuerpo a cuerpo Solo Creo Ok Ok Esto me mola Esto me mola Esto me mola Vale 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 Si me puedo agachar Ojo si mantengo Este No Oh Oh Vale 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 Camina chepado Como yo Oh Mierda Me salía otro tutorial De darle a Y Creo Vale A esto Espérate Lo voy a dar a Y ¿Qué? A dormir Vale Esto es como Sí Es como una manera Más cristiana De acabar con ellos Creo Un sarrá Vale A ver Uh Vale ¿Y si hago esto? Con esto se posiciona alta ¿Vale? Ostras A dormir Vale Y ahora Este Mira Este lo voy a Lo voy a ir Fuerte No hay piedad No hay piedad Para los delincuentes Pau Pau Hola ¿Por qué no atacas? Pau Es de los mismos creadores Que del Arkham Knight Tío El combate es como De momento Me parece parecido Quiero Tengo ganas de jugarlo Ese juego a lo mejor Me lo paso en stream Algún día El Arkham Knight Es la polla Tío Toda la escena esa Con Hostia ¿Cómo? Ah Bueno Espérate Uy Bueno ¿Y pesado? Vale Esto es de cerca Es como una escopeta Coño Vale A la verga Adolf Mir Vale Pero que no me ven Que son bobos Ah no Ya me ha visto Ya me ha visto Las hostias Y las animaciones Estas me molan ¿Eh? Uh O sea que puedo combinar Ah esto me mola Esto me mola Puedo combinar en plan Disparitos con Belé Vale Vale A mi me gusta más Un combate más ágil Sabéis Que creo que es lo que Va a meter los otros personajes En plan El Robin Y la que te cuento Seguro que hacen En plan Hay vilguerías Vale Vale Va ok Ok Boss fight Boss fight Se vienen Se vienen cositas Vale No hay una manera De apuntarles Tío Mantén Pesado Vale Ajá Ah podemos hacer Ah podemos hacer Un parry A ver ¿Ah? ¿Ah? Ponía a mantener ¿Eh? Ponía a mantener What the fuck Llama a la bad moto Ah que puedes tener Bad moto y todo Holy Sale a donde estaba Mi cam Va no No era parry No era parry Esto Esto no era parry How Vale Tengo Cabrón Opa Va va Está Está medio vida Facilito Facilito Cuidado Vale Y hago así ahora Y hago así Pau 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 Hijo de puta Ahí está Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale Último 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 Golpe Último Golpe El golpe De gracia Pau Pau Ahí está Facilito No está en medio La dificultad Vas a poner el edificio porque solo quiero ver el plan Cómo me hace sentir sabes Y quiero ver el mundo abierto tío Y llamarla al A la bad moto Aprovecha cuando no se cubra con el escudo Mira ves Hasta que puedes hacer caballitos y todo Mantén A para hacer un caballito cuando montes en la moto Pulsale B para eyectarte de la bad moto Hostia Es porque Yo no sabía que tenía tantas cosas esto eh Completa objetivos adicionales para Vale Odio cuando los juegos en plan No me dejan ir al mundo abierto de primera Sabes Esto es el mundo abierto Vale y si bajo Va espérate A lo mejor ahora llamo a la bad moto eh Ojo 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 Si Holy Vale Uh la música Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver que se puede Tía Que se ha jodido la bad Sigue las fechas para Vale A ver Caballito Ojo Ataca a distancia Ah que puedo disparar y todo es la moto Lul Espérate Vale como quito el tutorial Quitate pelotudo Puedo matar a civiles What the fuck Osea está bien que por lo menos puedas dispararle Sabes porque hay otros juegos que ni siquiera te deja dispararle Espero que no mueran y queda un poco raro Queda un poco acuad la verdad Señora Vale Vale Y los coches se destruyen o no Uy eso es un poco jengue eh Eso es un poco jengue Ni siquiera sale en plan la bala tío Vale como montaba aquí Se puede cambiar la distancia de la cámara Uy va un poco raro aquí eh 38 FPS Uff Uff 53 55 vale 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 35 Uy tiene bajones eh Tiene bajones esto Tengo que streamear ya con doble PC gente porque esto no es normal ya eh Aunque bueno Si el ciberpunk iba bien Me da que pensar que este juego está mal optimizado o algo eh Te lo digo Haz un caballito Oh Vale Uy Jeta 4 con mods Y yo Te molaria poder cambiar la cámara No se si tendra algún ajuste para hacer eso Ya la moto Es como que va lenta también Comparada con la de La de los Arkham Es como que va un poco lentita No se si tiene aquí algo Acelerar Ataque a distancia Frenar Vale esto va a ser el lobby eh Esto va a ser el lobby Bueno chat yo creo que ya Lo he probado siguiente la verdad Quiero Es que quiero ir Macaluduti Quiero ir Macaluduti Quiero ir Macaluduti